La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la 33ª sesión extraordinaria del Comité Técnico de Adopciones del Estado, donde se aprobó el acogimiento preadoptivo de una infante. En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Sandra Chávez subrayó que el proceso de adopción es fundamental para la restitución del derecho a vivir en familia que tienen niñas, niños y adolescentes. La familia para mí es la semilla de la sociedad, por lo que es una responsabilidad de todos que esa estructura social sea firme y se fortalezca día a día. Por eso es muy importante tener muy clara nuestra responsabilidad en el proceso de restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Durante la sesión que se desarrolló de manera virtual, Chávez Ruelas reconoció la labor de las instancias y dependencias involucradas, así como la entrega, dedicación y compromiso del personal del DIF que contribuye a la formación de nuevas familias. El día de hoy inicias una bella historia al lado de tu familia y vivirás en ese hogar que ya te espera para brindarte amor, seguridad, protección y experiencias únicas que iluminarán tu camino hacia el éxito y llevarte a ser un gran ser humano. En su oportunidad, el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, resaltó que para la administración estatal, la niñez ocupa un lugar privilegiado dentro de la acción pública, por lo que refrendó el compromiso de proteger los derechos de las niñas y los niños. celebramos el compromiso de diversas instituciones para fortalecer los mecanismos para velar por la seguridad de las niñas, los niños y los adolescentes en la entidad. Indudablemente, su esfuerzo va a contribuir a que más infantes cuenten con un hogar que no sólo cubra sus necesidades esenciales, sino que además respeten sus derechos. Por su parte, los padres de la niña agradecieron al DIF estatal la atención brindada y reconocieron las facilidades que otorgó el Gobierno del Estado para llevar a cabo el proceso de preadopción. Como parte de la sesión, se dio a conocer el informe de adaptabilidad derivado de la convivencia previa entre la menor y su nueva familia para el acogimiento preadoptivo. Además, se informó que dicho proceso tendrá una duración de 60 días. Posteriormente, al cumplirse un mes, los padres deberán presentar una solicitud para iniciar el trámite jurídico que culminará con la resolución que ordene la expedición del acta de nacimiento de la menor. Aán Morales, Ahora Noticias.